Muy buenas ídolos, estamos aquí otro día más con vosotros, pero hoy os vamos a traer otra cosa que no solemos hacer habitualmente. Vamos a hacer un debate entre nosotros sobre un ídolo que os gusta mucho a nuestros espectadores y es sobre... ¿Mágico González es el mejor jugador de la historia? Antes de nada, suscribiros por aquí en nuestro canal de YouTube y darle a like. Os voy a presentar a mis compañeros de hoy, Álvaro Martín, ¿qué tal? Bueno, Celia. Cristian Mayesteros. ¿Qué pasa, Celia? Muchas gracias. Bueno, que estamos aquí para hablar sobre Mágico González, que le gusta mucho a nuestros espectadores. ¿Quién empieza a contarnos un poco...? Yo, si quieres, Celia, puedo empezar. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu canal a poder hablar de un genio como Mágico González. Y quiero empezar con un homenaje a este gran genio, ¿no? Porque he venido, pues, como os digo, para hacer un homenaje, he aunado mis dos grandes pasiones, que una es el Cádiz y otra es la selección de fútbol del Salvador, ¿no? Entonces ahí están los colores, mi Kai de mi corazón y de mi alma, la camiseta. Y como podéis ver, no es la típica amarilla, si lo ves con los colores de El Salvador, es especializada. Y ahí está mi Kai, mi Mágico. Para mí, sin duda, Alvarito, lo siento, el mejor de la historia del fútbol. Bueno, Andú, es respetable tu opinión, pero bueno, yo pienso que un jugador también para ser el mejor jugador de la historia tiene que llevar una vida en la que no solo cumpla en el campo, que claramente Mágico sí que lo hacía, pero es un jugador que también es más conocido por su vida privada. Entonces, realmente pienso, y como se concibe a día de hoy el fútbol, y comparando la situación incluso con la de Neymar, que ahora se critica mucho, pues pienso que un jugador, para ser bueno, obviamente, tiene que echarse el equipo a la espalda, que Mágico lo hacía, hacía vibrar a Alcarranza, pero sí que es cierto que ese respeto hacia sus compañeros, hacia su entrenador, incluso hacia su afición, pues no existía, ya que él mismo decía que él no iba a cambiar su vida. De hecho, uno de sus entrenadores, Bambino Beira, contó una anécdota, en la que decía que le regaló un despertador del Pato Donald, y le dijo, Mágico, si no te levantas con esto... Porque claro, él decía que ponía el entrenamiento a las 10 y aparecía a las 11, 11 y media... Pero es que eso, Alvarito, es justamente lo que hace que Mágico sea grande, porque es un tío que es una leyenda, es decir, futbolísticamente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Celia, era el mejor. Maradona decía que Mágico era el mejor del mundo. Es que es mejor que Messi actualmente, ¿por qué? Porque Maradona, como todos sabemos, zurdo cerrado, Messi zurdo cerrado, y es que esto son palabras de un compañero de Mágico, un mítico jugador también de fútbol del siglo pasado, Juan José, que jugó en el Madrid, jugó en el Cádiz, jugó en la selección, decía que Mágico era Maradona, pero con la pierna izquierda y con la pierna derecha, es decir, jugaba con las dos piernas y era espectacular, es que no tenía rival. Yo estoy de acuerdo con Cristian, porque por mucho que tengas una vida que es desordenada, si el club deportivo no le quiere, pues que no firme por él. Exactamente. Pero hablando de eso, el Barça y varios clubes, incluso el Paris Saint Germain, no lo firmaron por eso, por su vida, por esa vida tan desordenada que tuvo, por esa vida que llevaba, que hacía que por la noche, esa falta de respeto hacia sus compañeros. Entonces, si ahora se pregunta si Mágico González es el mejor de la historia, jugando en el Cádiz y eso, imagínate si hubiese jugado en el Barça. Exactamente. Si hubiese jugado... Él no quiso, Álvaro, él no quiso jugar en el Barça, si es que esa es la clave. Pero yo no creo que no quisiera, simplemente él pensaba de otra manera, porque juega en el Barça, juega en el Paris Saint Germain, el sueño de cualquier futbolista. Pero él estaba feliz allí. Sí, claro, hombre. Exactamente, si es que esa es la clave. Tengo que hacer una reflexión sobre Mágico, porque todos sabemos cómo es hoy en el día el fútbol, un producto capitalista, que se pagan sueldos desmesurados, es un dineral totalmente inmoral, si lo podemos decir así a día de hoy. Mágico González tenía valores, él decía que jugaba al fútbol para ser feliz, para ser feliz. Entonces, él, para mí no hay duda, era el mejor del mundo técnicamente, físicamente también era un portento. Y es que, aparte de eso, dejó un mensaje de que el fútbol eran valores, era jugar para ser feliz, no para ganar dinero, como hoy vemos muchísimos mercenarios que se van a China a ganar más dinero. Entonces, por un lado está el mágico, jugador de fútbol, por otro lado, mágico como persona, como mensaje, como impacto a nivel global. Entonces, juntando esas dos partes, es que es el mejor del mundo, sin duda, vamos. Es que no se puede discutir. Realmente es contradictorio, porque si una persona, si yo, por ejemplo, presumo de valores, pero luego esos valores no los aplico al trato con las personas, al respeto con mi entrenador, con mis compañeros, sí, vale, yo juego al fútbol por ser feliz, pero se puede crear entre compañeros como una enemistad, ¿por qué mágico sí? Y lo que pasa ahora con Gareth Bale, Zidane le está dando unos galones que no se merecen. Entonces, en su época, Mágico González sí que es cierto que era el que más destacaba, pero realmente, eso a mí, yo personalmente, si estuviese en un vestuario siendo compañero de Mágico González, diría, ¿por qué con la vida que él lleva yo no juego y entreno y me lo doy todo? Y a él, entrenando al 10%, saliendo a las noches de fiestas, llevando una vida bohemia, ¿por qué tiene que hacerlo antes que yo? Pero, Alvarito, has hablado de compañerismo, has dicho que Mágico, que no era compañero con sus compañeros de equipo, pero es que no es así. Lo primero, hablando de compañerismo de corazón, todos sabemos que Mágico tenía un corazón que no le cae en el pecho, que él iba, por ejemplo, a entrenar, le pasó muchas veces, se encontraba a un pobre en la calle, que pasaba frío, le daba su chaqueta, le daba sus zapatillas, con lo cual, eso hacía que llegase tarde a entrenar, o que no llegase porque se liaba en otro tipo de cosas, pero que al final son más importantes que el fútbol. Y como te digo, estás hablando de compañerismo, el compañerismo no está en ir a entrenar, en estar día a día ahí, el compañerismo está en un partido de fútbol, sacarle las castañas del fuego a tu equipo, en marcar el gol decisivo, en dar la asistencia en el momento de la verdad, eso es el verdadero compañerismo. Exacto, la culpa es de la directiva, porque quien le pone a jugar no culpa suya. Sí, sí, señor. Si él incumple la directiva, le siguen poniendo la culpa de la directiva. Claro, pero no son tontos, ¿por qué le siguen poniendo? Porque él responde. Imagínate, si tiene calidad, que aún teniendo mala vida, sigue siendo el mejor. O sea, su calidad debe ser espectacular, superior a la de los demás. Sí, yo no estoy poniendo en duda su calidad, ni estoy poniendo en duda que sea el mejor de la historia o el mejor del mundo en su época. No lo estás poniendo en duda, o sea, que nos da la razón. No, no, no estoy dando la razón, pero tú dices, por ejemplo, pones de excusa que a él le daba su camiseta, pero realmente a lo que iba, antes contándote la anécdota que contó Manvino Veira en un programa televisivo, puso el entrenamiento a las 10. Él aparecía a las 11, normalmente, y le regala un despertador, le regala un despertador del pato Donald, mágico, para que te despiertes. Vale, un día dice, bueno, vamos a ponerlo a las 11 para ver si así entrena con nosotros. Vale, pues ese día aparece a las 12 y media, una de la tarde, según lo que cuenta Bambino. Entonces dice, venga, ¿qué hacemos? Bueno, pues voy a contratar un grupo de flamenco y vamos a ir a levantarlo a su casa. Con arte, claro que sí. Y va, claro, y se van a levantar, según lo que cuenta, van a levantarlo y a él dice, no, yo me levanto porque me gusta la música, no porque quiera ir a entrenar. Claro, pero es que... Entonces, realmente, que llegue tarde por quedar la zapatilla o la chaqueta o la camiseta, vale, eso puede pasar un día, puede pasar dos días. Alvarito. Pero realmente el motivo era porque se pasaba la noche. La noche de fiesta, se pasaba la noche de fiesta. Claro, es que se le ha dado la clave. Los genios son así. ¿Tú te imaginas a Van Gogh madrugando todos los días para ponerse a pintar cuadros? Leo Messi. Se tiene que poner cuando entra la inspiración. Y te puedo poner mil casos. Un músico se va a despertar, horario de oficinista, a 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, un músico descansa tranquilamente, tiene que disfrutar, tiene que ser feliz y cuando le da ese momento de inspiración, pues se pone a crear. Y Mágico González era igual. Él descansaba, le gustaba salir por la noche. Por cierto, no bebía. O sea, era un tipo que en el fondo sí se cuidaba. O sea, sí que era compañero realmente con la gente de su equipo y con él mismo, porque cuidaba su cuerpo. Y cuando le daba la ganas de jugar, de divertirse, pues él lo hacía. Pero como arte puro, arte puro. Palabra de... La verdadera calidad viene sola, no tiene que venir preparado. Ale, pero tú ahora imagínate a Messi, que Messi sale de noche de fiesta, llega tarde a entrenar, no lleva una vida como la de su compañero, aunque no beba. Tú como entrenador, o tú como club, tú crees que sería bueno darle ese premio a Messi por muy bueno que sea, mucha magia que él tenga. Yo como entrenador o como club castigaría esa actitud porque le está faltando no solo el respeto a los profesionales que tienen a su lado y que respetan unas normas internas. Yo creo que Mágico González no respetaba unas normas internas, que serían no las mismas que quizás tuvo en el Barça, que le impidieron fichar por su mala vida, o incluso en el PSG, pero Mágico González realmente su irresponsabilidad era lo que le hizo a él decidir quedarse en el Cádiz. No te equivocas. Porque ahí la gente no le reñía. Imagínate, Mágico González lleva una buena vida hace la pretemporada con el Barça, el Barça no lo ficharía, lo hubiese fichado. Ahora que mencionas eso, tenemos que contarle a nuestros suscriptores una historia que yo lo voy a contar, es una teoría que tengo. Yo creo que Maradona impidió que Mágico González fuese todavía mejor. Yo parto de que Mágico es mejor que Maradona, pero podría haber sido todavía muchísimo mejor que él. Como todos sabéis, Mágico estuvo a prueba en el Barcelona una pretemporada, pedido por el propio Maradona. Entonces, en esa pretemporada por Estados Unidos, el propio Maradona le gastó una broma mágico. Parece ser que el mago estaba con dos chicas en su habitación del hotel haciendo sus cosas y Maradona tocó la alarma de incendios para que evacuasen el hotel y para ver cómo reaccionaba. Mágico, pues Mágico, con todo su arte, con todo su genio, se quedó con las dos chicas, no evacuó el hotel y eso fue justamente lo que hizo que los directivos del Barça no fichasen a Mágico porque dijeron este jugador en vez de evacuar el hotel como lo hemos hecho todos ha quedado ya a su aire. Entonces, yo creo que eso es una conspiración de Maradona para que Mágico no le hiciese sombra luego en el Barça. En parte sí porque él ya sabía cómo iba a actuar Mágico González. Entonces la broma tiene segundas. Yo pienso que Maradona es mejor que Mágico González. Pues yo creo que no porque sinceramente sí que es verdad que su ritmo de vida le podría haber hecho llegar mucho más lejos, se hubiese cambiado pero aún así no quita que sea mejor de la historia y tenga la calidad mejor que Maradona. Exacto. Si es que el propio Maradona lo decía. pero podría haber sido mejor. Exacto. Pero si el propio Maradona lo decía sí Mágico podría haber sido mejor. No, no, no. Podría no. Mágico es mejor que yo. Bueno, pues si es mejor que yo no tiene sentido la teoría de la conspiración que tiene. Sí, porque él decía eso pero no le pudo hacer sombra en el Barça porque al final no le acabaron fichando. Yo creo que no le... que Mágico González es muy bueno pero Maradona... Por cierto, os quería hacer una pregunta. ¿Cuánto creéis que valdría Mágico González a día de hoy en el fútbol moderno? Si le fichas el Madrid el Barça el PSG el City Si llevando la vida que llevaba o... Como jugador el jugador que era ¿Cuánto pagarían poner? Exactamente por la calidad 90 millones 80, 90 millones Por favor Celia Celia, por favor pon algo de cordura porque Álvaro el pobre... 120 millones Yo voy mucho más allá yo creo menos de 300 millones me parecería poco Mágico González hoy en día ¿Cuánto valdría a Messi? Mucho más No, yo creo que no yo creo que valdría más mágico que Messi ¿Sí? Ahora al final como dice Álvaro hay que mirar ambas cosas también lo que te vaya a aportar al equipo y su disciplina Por eso como él iba a aportar muchísimo al equipo iba a hacer que ganase todo Esa disciplina hace también que pierda un valor y por el mismo Os imagináis Y hace también crear al equipo un albedrío a todos también al final eso contagia mucho al vestuario Yo creo que no porque si tú sabes que tú eres especial no tienes por qué ser un borrego o ir en el rebaño del resto entonces tú tienes que ser como eres tú con tu personalidad entonces si el resto no tienen ese toque de magia pues obviamente tendrán que esforzarse más tendrán que entrenar más tendrán que trabajar mucho más pero si estás tocado por esa varita pues al final tienes que aprovecharlo también tienes que ser feliz con ese don que te han dado ¿no? Bueno que nos digan nuestros suscriptores a ver qué piensan si están a favor si están en contra Y luego una última cosa que me gustaría también a ver qué opináis ¿Qué hubiese hecho Mágico González en un equipo grande? ¿Por qué? Messi en un Cádiz ¿Qué haría? En segunda división ¿Lo subiría a primera? Sí Yo creo que no Mágico González en un equipo grande no hubiese dado el mismo rendimiento que yo no hubiese dado un rendimiento pero que ni te lo imaginas Destacar en segunda división es muy complicado y no sé si hubiese estado en segunda división Y Celia sabe de lo que habla encima O sea me hubiese costado mucho estar ahí porque al final el modo de juego es muy diferente son más pelotazos de un lado a otro y al final no puedes destacar tanto por tu calidad Exacto Y además todos hemos visto que Messi le sacan del Barça y ha tenido muchas limitaciones en Argentina Es un tópico pero todos hemos visto que con Argentina no le da Maradona sí que le reconozco eso que con un equipo bastante flojo con el Nápoles hizo un milagro que gana la Liga de Italia y Mágico con el Cádiz es que hizo un milagro que quizá Mágico rechazaba ir a eso aquí porque por ejemplo cuando el Paris Saint-Germain me lo quiso fichar no se presentó ni a la firma quizá dijo yo en Cádiz estoy a gusto sé que voy a destacar en un equipo grande y quizá no puedo destacar igual me voy a quedar en el Cádiz O quizás porque para mí esto es algo que es diversión y felicidad y no compromiso y trabajo que es lo que voy a tener en el otro lado Esa es la clave Por cierto ahora que comentáis también lo del PSG me gustaría también compartir con nuestros suscriptores otra historia muy buena El Atalanta también un equipo de allí de Italia intentó el fichaje de Mágico González y creo que puso 100 millones de pesetas de la época estamos hablando de los años 80 o sea hoy sería pues eso 200 millones tranquilamente ¿Y qué dijo Mágico? Ante esa propuesta del Atalanta que si en Atalanta allí había pescadito frito porque él estaba muy a gusto en Cádiz y que si allí se comía bien si había ese arte como le dijeron que no pues el tío se quedó en Cádiz ¿Por qué? Pues porque es un artista porque es un genio es así Bueno chicos terminamos por hoy y esperemos que sigáis comentando vosotros sobre este debate aquí en nuestros comentarios y nada espero que os haya gustado muchas gracias ¡Suscríbete al canal!